Se está incrementando lo que es la vigilancia, sentimos que está todo bajo control. Obviamente la situación en Haití, aunque se ha incrementado la inestabilidad, pero nunca ha dejado de ser inestable. Por lo tanto, nosotros estamos debidamente preparados para enfrentar cualquier situación. Ante esta nueva ola de violencia no van a implementar nuevos planes, programas, hay un plan especial, porque hay protestas, ya hay muertos en Haití y somos su vecino más cercano. Bueno, como dije, nosotros hemos venido tomando las medidas de rigor desde hace tiempo, tanto medidas de corto plazo como medidas de largo plazo. Yo creo que ahora la gente puede ver por qué se le puso tanto énfasis al tema de Haití desde el principio. Ahora la gente comienza a ver por qué el muro, la gente comienza a ver por qué la mejora tecnológica, la gente comienza a ver por qué el fortalecimiento de la vigilancia. Las cosas no se hacen por improvisación, sino que se vienen tomando las decisiones en los tiempos adecuados. ¿Se ha hecho algún despliegue o ordenado una mayor vigilancia? Se ha fortalecido, obviamente, la vigilancia en la frontera y en ese proceso estamos. Estamos preparados, siempre confiados en que la situación nos pase a mayores, por supuesto, sobre todo por los vecinos que siempre les deseamos que tengan paz.